Música Decapacito de hip hop, te vas a joder Hijo de puta, yo te voy a moler Hermano, no vas a ceder Ante el rap que yo improviso, hermano Porque canalizo puro el rap En esos tiempos, el tonelcito no tenía Ni una luca, se quedaba dormido En el parque y se levantaba en la cama De una puta Así que tranquilo, mi hermano, que tú no eres bueno Oye, capataz, yo siento que soy el caminante Del tiempo, el tiempo a mi bebé, vale de más Chiste tonto de la movida Desde cuando van a una clavada Ha sido hablarte tu vida, hermano Cambia de perspectiva, no tienes una puta iniciativa Tú piensas que batallas son cuatro salidas Yo pienso que batallas es pararme Pa' quitarte la vida La vida, eso de verdad, no, bato Yo un 8x8 veo como clavadas de cuatro Pero es tu asesinato, no hagas que baje Me arrebato, que si me lo bajo Igual de improviso, yo me relajo Yo me voy pa' arriba con mis activas Porque me aburrí de estar abajo Me aburriste de estar abajo, entonces después Consigue trabajo, y date cuenta que el dinero Es esencial, pero necesario lo bajo No hay un atajo, yo me relajo Yo te le encajo, así por descurote, hermano Porque eres un gil Yo Katniss Everdeen, soy tu sin saco Pero por qué dices que no trabajo Por qué dices que no la lucho Si el billete no tiene mi cara Pa' mi esa nota no cuesta mucho Pero igual te gano mi hermano Mi causa quería ser lavado de dinero Lavó un 100 y le dieron un cheque Porque se borró un 0 Buena, buena Aplausos, aplausos, aplausos Ok, jurado, a la cuenta de 3, 2, 1 Replica Salecito Dale, hermano, ponme ese beat Empieza el chito o escope El más favorito o el más torpe El que improvisa, el que tiene dote O el que se caga solo por un toque Igual yo te gano el Verdax No eres bueno, mi mente se protesta Hoy día no te salvas de esta No tengo rimas, pero te tiro esta Esta con esta, vaya respuesta El prota y el extra, idiota, contesta Porque se nota que yo eres como Edison Y yo soy Tesla Hijo de puta, te pierdes Soy como Griselda, un Tesla verde Hijo de puta, se nota que tú ya te pierdes ¿Cuál Julio Verne? ¿Cuál Julio Verne? Siempre me pierdo con mis manes Pero no es un día de perro Pero me aterro, yo sí traigo canes Así que tranquilo porque me respetas Yo tengo esa metanfeta Ya sé que te muerda la oreja en la yeca ¿Y sabes cómo se llaman? Scooby Galletas Scooby Galletas, hermano Te pierdes en Mali Scooby, comes la de Shaggy Hermano, soy serio Dile a Dafne Máquina de este misterio Hermano, te pierdes rapé Tú eres huevón Ya te dicen Fred Hermano, yo cambio tu vibra Quiero una flaca que mire como Vilma Como Vilma, pero eso no interesa Si el carro terminó como puesto de hamburguesas Así que tranquilo, yo me encuentro happy Él no es Scooby Él es Scrappy Tú, yo tengo actitud No eres vampiro, pero tengo sangre azul No eres bueno, no tienes actitud Te conozco de nariz amarillo, no de azul El último azul con azul El floro y un flow de Red Bull Cualquiera puede meterle Pero pocos clavadas con una actitud Cambiar tu virtud Llegas tan alto ante la actitud Tienes valor, yo tengo actitud Tú tienes un valor, yo tengo virtud Tiempo Ok, jurados A la cuenta de 3, 2, 1 Escope 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 Escope